En otro orden de noticias, en el estado de California, Estados Unidos, un incendio de matorrales está arrasando con todo a su paso en el Cañón del Trabuco. Las llamas han provocado que las autoridades emitan advertencias de evacuación para los residentes desde el lunes. Grandes llamaradas han consumido la vegetación al tiempo que helicópteros y aviones continúan lanzando agua y retardantes de llamas sobre las colinas, navegando a través de enormes columnas de humo espeso. Los bomberos también se encuentran en el terreno haciendo esfuerzos por combatir las llamas. California, recordemos, ha declarado el estado de emergencia en el condado de San Bernardino y se han emitido órdenes de evacuación para sus residentes. En el vecino estado de Nevada, un incendio avivado por fuertes vientos ha quemado zonas boscosas al sur de Reno. Según los informes, han ardido entre 2.600 hectáreas.